¡Gaaaaaaa! ¡Motan tu jaaaa! A ver... ¡Jaaaa! ¡Ahora sí, montan tu jaaaa! ¡Jaaaa! Ya, vamos a hacer a E.M.A.S.H. Contra Divine, estás jugando. No, hay un Immortal, pelado... Un Immortal, pelado... ¿Todos son Immortal, pelado o tu y-Bugh? ¿Quiénes son esos? ¡Son Immortal, pelados! No son tan cacas, weón, ah? Está jugando a Paga, pero... Oye, mira su carry de Smash, weón Es Arconte, weón Mandy Vermeer, Mandy siempre fui mid, weón Ah, Lesslra Carry Ah, Lesslra Carry Ah, su medio de Smash es Arconte Smash Smash es competitivo, weón Después de 20 años Ah, dice que su carry es Macarius No ¿Es Macarius? El Arconte es Buti ¿Es Macarius o es Buti? ¿Qué hablan? No, no creo Ay, 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 mi Frey está fino ¿De qué es a Templar? Pelea este PC es Arconte, de verdad, weón Mac es la T.A. Es Zutz, gordo burro Ah, dice que es Zutz, Leo, la Templar ¿Qué? ¿Así se puede smurfear ahora? Ni cagando Uy, Smashito doble kill arriba No pin Yuma La última chance de Jokorion Tiré de Infinity Si pierde ahí, se va a la mierda, ¿no? Oye, pero este Pug para hacer un random está jugando bien, ¿no? Oye, escúchame ¿Qué? Me acabo de meter a un plan nutricional de Herbalife Endramon, firme Sí sé, sí sé Me han dicho por ahí ¿Burrata? ¿Ah? No, ¿qué hice? Puta madre El charrúo también es bueno El charrúo también es bueno Yo he ido al charrúo también Ya, ahí nunca he ido ¿Es bueno? Sí Y Kilo también es bueno La mejor carne que puedas probar Kilo, el charrúo La cuadra de... La cuadra de El Salvador también es bueno Y yo como huevón pensando que el ordero es lo más rico Y yendo todos los días Esta partida mi profesor la tiene que carrear sí o sí Está muy fácil para la Templar y para la wea O sea, este es un Dota demasiado free de Templar, hermano Saca un BKD, nadie lo mata Y ahora voy Y ahí está acabando de ganar mi profe ¿Qué es ese Marci, joder? El profe está ganando 14-0, Leo ¿Se ve? Wow Oye, no mandan esta partida Puta Manden P.C.I.U.S.S. P.C.I.U.S.S. Y subes, y subes ¿Qué te empazas ese rato? Sí, no sé qué espera Mandi Te cobra Una vez pongo chúmpala ya, weón Gente, ustedes saben que Mandi está jugando con Pada, ¿no? ¿Saben quién es Pada? El que adivina aquí en Espada Lo es moderador en el chat Ahora mismo El que adivina aquí en Espada Lo es moderador ¿Viste ese video, gordo, del Discord De Streamer? ¿Cuál? El último del Discord ¿De este Discord o de cuál? De ese, de ese ¿De este? Sí Acá le están volteando a Smash, ¿no? A 15-3 esa weón Acabó ya Después lees Peleo, por favor Oye, pero este P.C. si juega bien ¿A qué me dice el P.C.? Ah, es Top 600 Si juega bien Au Bye No, no Ese P.C. si juega bien, gordo Ya, jocada ¡Va a la mierda, Ese P.C! What the fuck are you watching, dude? Acá va a haber el peor push De todo el Dota 2 Ahora, dicen que el poder del Zeus Te lentea bastante ¿Lentea? Así lentea Se murió Smash ¿Te imaginas jugar un Open de Qualifier Con el dueño de Pain, weón ¿Estás jugando con el dueño, man? ¿Por qué no le están sacando Dragonlance a la Templer, ah? ¿Qué le saca? No, pero ya he visto varios Dota que le están sacando de eso de frente El P.C. está jugando bien, gente Pero no puede hacer nada Gordo Es cierto que cachaste con Bruno Cacho hace ocho meses, amigo Esa coordinación, weón Pégale a la Lich No, pégale Ando, coro, 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 coro Oye, Leo Están en porno de enanos acá Leo, una pregunta Pero así, bien seria ¿Nunca vas a dejar de comer así un culo de comida rica o sí? No pido yo comida De vez en cuando, nomás Yo pido, si yo como la comida y mi vieja Todos los días, weón Ah, ya No pides a veces, nomás, cuando te antojas No, a veces, nomás Bueno, si es la última vez que he pedido Hace como tres semanas Me pedí una Bembox, creo Acá en el stream Ah Entonces yo soy el problema Cuando hablas conmigo te da hambre Yo pensaba que tú eras el problema No, ya tenía hambre ya igual Antes de Yo soy el problema Realmente la midliner Realmente la midliner Mi machito está totalmente armado Lo van a iniciar el Zeus Bye Casi lo salvas, ¿no? Bye Qué buen gole, ¿eh? Wow Wow El abuelo Ese es Mandy La ha metido en el stream ¡Me lo leo! ¿La verdad? Me ha metido en el stream Man, digo Ay, ay, ay Ese espo... Está muerto ya El Tiny va a blinquear para allá Y lo mata Está muerto Uy, se salvó Ese espoca es muy bueno, Leo Ese es un buen player Atrás Juquea ¡Leonardo! Espera, espera Uy, se muere Bye, bye Pero pégale a la Templar Un target ¿Por qué se van a ti y es target? Only one fucking target, dude Vas ¿Qué pasó, man? Chu, 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 chu Tipio Ah, ese fue Se murió Ay, Dios Demasho-sama, weón Si es Zutsu, ¿no? Está en Murfiano, ¿no Leo? Sí ¿Y no hay penalidad por eso? Si es que clasificas Yo creo que sí hay penalidad Yo quería hacer lo mismo Y Manuli me dijo Que no lo hago Ah, ¿tú querías jugar Pero sin tu cuenta? Sí No, para You will die No hubo buenos dotes hoy día Para ver, Leo ¿Qué estás haciendo, eh? Mi vieja me está escribiendo Sí, huevo Muy bien Ya jugado Ya, chúpala Bye Bye Ya pagó, gente Este bota Au Eso duele Au Man Me da Ya ganó mi profesor No es suporte ¿Qué duro? No es soporte